Las veces que vine con la selección española han sido siempre como un premio, cuando eres jugador y te convocan con la selección española ha sido siempre como un premio, quizás el haber jugado la fase final de una Eurocopa es lo que más marcado te queda, pero yo me quedo con las 13 veces que vine. Jugadores del nivel que ha tenido la selección los últimos años y con los que cuenta y con los que están por venir y yo creo que a cualquier jugador le hubiera gustado formar parte de este equipo. El relevo está garantizado, yo creo que son jugadores que vienen de jugar la sub-21, que vienen de ganar títulos a nivel europeo y a nivel mundial en las categorías inferiores y que están rindiendo a un buen nivel en sus equipos. Viendo fútbol, viendo mucho fútbol, sobre todo categorías inferiores, a nivel nacional también y bueno, disfrutando un poco del fútbol desde fuera. Hombre, nunca puedes decir que no, yo saqué el título de entrenador en Madrid, los cursos que sacó la federación. Tengo el título nivel 3 y en cualquier momento podría entrenar.